No, está en medio de este desparajuste en este equipo. Si fuese realmente de tanta calidad, haría diferencia y no la hacen. Sí, vos sabés que está muy... Sí, pero vos sabés que, bueno, a propósito de lo que decías que había caído en dos o tres oportunidades, le está costando el campo de juego a unos cuantos jugadores de Arsenal. A Corbalán le duele mucho y renguea, hizo un gesto al banco. Todavía no mandó Caruso a nadie, pero le duele y está renguiendo Corbalán. Hay que tener cuidado y hay que seguirlo. Bueno, mal, vos no sabés ni de qué mierda me está hablando. Tricocho. No, el gordo tuvo seis meses parado porque se empleó con Mazur. Mazur. A ser Mendoza. Y como un boludo empezó a boquear que era todo mentira al pedo. Un charado. Yo sé que está amigo igual, ¿eh? Es mi amigo, mi hermano. Este es todo lo que nos piden. Ferroel, Gonzalo, Castellani, Mielito Tonetto, Luquita Nanía, Ferrero en su momento, Alexis. Alexis hace un montón que no hablo. Gracias.